La Universidad Panamericana acredita el modelo educativo del Colegio Hebreo Don de Sinaí para haber cumplido con los requisitos establecidos en el modelo de calidad de instituciones educativas diseñado por la Escuela de Pedagogía y ejecutado por el High Potential de la Universidad de Sinaí con una vigencia de dos años a partir del 25 de marzo de 2019. Ciudad de México a 3 de junio de 2019. Muchas felicidades. Gracias. 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 Gracias.